Continuamos aquí en Dinámica y vamos a seguir con invitados en el piso y sobre todo comentándoles de un gran concierto que se viene el próximo miércoles en el Auditorio. Y esta vez estamos con Pablo Blanco, que es integrante de la Orquesta de la Universidad y también el coordinador de todos estos eventos de la Música de Cámara. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido de nuevo. Hola Vanessa, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos sobre lo que se viene este miércoles porque es muy especial, tengo entendido. Sí, este miércoles tenemos un concierto de Música de Cámara, dentro del ciclo de Música de Cámara. Viene un dúo de Chile, un dúo de canto y piano, una soprano y un pianista. Natalia Vilches, la cantante, Simón Morgado, el pianista. Van a ser canciones con letra de Gabriela Mistral. Según tengo entendido, es un espectáculo que se llama Gabriela. Y, bueno, la temática es, habla sobre la niñez y la relación de madre e hijo. ¿Y cómo fue la coordinación para que llegaran estos artistas de allí de Chile? ¿Cómo es el vínculo también con él? Yo no sé cómo, pero ellos se enteraron y mandaron su propuesta. Ah, mirá qué interesante. Este, obviamente fue bien recibida, una propuesta bastante interesante. Claro. Para colmo, o sea, que viene de chilenos que van a ser canciones de Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Sí, que aquí en San Juan Gabriela tiene un impacto importante con su trabajo, con su obra, ¿no? Claro. Es querida también por muchos sanjuaninos en ese sentido. Así que se espera una linda concurrencia. Sí, 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 esperemos que sí. Recordemos que estos conciertos son gratuitos. Todos los conciertos de música de cámara, que son generalmente los miércoles, salvo algún miércoles que se cambie porque hay algún otro evento, pero este año tenemos casi todos los miércoles completos. Claro, no zafan ninguno. Son a las 21 horas y son todos gratuitos, entrada libre y gratuita. Bien, o sea, que mucho trabajo. Sí, 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 hay que destacar la posibilidad para presenciar este tipo de espectáculos en el auditorio, que es una sala que tiene unas características acústicas muy apreciadas por gente que viene de afuera para este tipo de espectáculo. Es el lugar ideal. Exacto. Sí. Bien, y contanos entonces, a las 21 tiene que estar, bueno, la gente allí para organizarse este concierto y cómo van a seguir trabajando los próximos miércoles, porque ya han retomado ahora la actividad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, como te decía, tenemos todos los miércoles, salvo algún miércoles que por ahí se pasa jueves porque hay ahí con la coordinación del auditorio algún otro evento, pero casi todos los miércoles hay espectáculos. Todos los miércoles o si no por ahí algún juego, como te decía. Tenemos el ciclo de música de cámara que es todo el año. Este año, se los contaba en el otro programa que estuvimos acá, vamos a hacer un festival internacional en septiembre y octubre. O sea, los miércoles de septiembre y octubre va a haber un festival internacional. Ahí también va a venir gente de Chile, de Mendoza, va a venir un cuarteto de Santa Fe, vamos a cerrar con un trío de Córdoba. O sea, y bueno, en el festival van a participar también artistas de acá, de San Juan, grupos que tienen cierta trayectoria, ¿no es cierto? Bien, ¿y ya están en plena organización de eso o está todo acertado? Sí, 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 sí. Estamos en eso. Estamos ahí afinando los detalles para empezar con todo lo que es la difusión y la cartelería, ¿no es cierto? Claro, sí, porque es un evento, digamos, muy importante para todo el trabajo que viene realizando en el año. ¿Sería como el broche de oro o queda todavía algo más fuerte? No, no, después continúa el ciclo porque tenemos, bueno, este es septiembre y octubre y tenemos todo noviembre. En noviembre también tenemos conciertos dentro del ciclo. Después continúa el ciclo hasta el último miércoles de noviembre. Bien, y allí ya entran en otras actividades, ¿no? Sí, ahí ya en la actividad de la universidad quedarán algún par de conciertos de la orquesta, tenemos exámenes. Claro, ya empiezan a dedicarse a otro ámbito. Claro. Porque ustedes, además de tocar con la orquesta, hacer estos conciertos, también son profes. Claro, todos los músicos de la orquesta tenemos cargos docentes en la universidad. Entonces, la mayoría damos clase también. Exacto, y hay que trabajar fuerte en ese sentido. Bueno, Pablo, y para estos conciertos especiales que se vienen en septiembre y octubre, ¿cómo ha sido el vínculo con las personas que se vienen a presentar? ¿Cómo ha sido, digamos, el armado? Sí, el vínculo, por ahí son algunos artistas que conocemos, gente de acá, o que nos han recomendado, por ejemplo, el maestro Lara, que es un director que viene a dirigir mucho de invitados a la orquesta. Tenemos una muy buena relación con él y, bueno, él nos recomendó un par de agrupaciones que van a participar y después gente que se entera y envía las propuestas, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí vemos qué materiales tienen subido a Internet, qué trayectoria tienen, y la verdad que hay un montón de gente que se ha quedado afuera, inclusive artistas de acá, de San Juan, interesados en participar, pero bueno, lamentablemente los miércoles son limitados. Claro, sí. Entonces mucha gente se ha quedado afuera. Y la idea es, bueno, que la actividad de música de cámara vaya creciendo. Si bien el público y el artista de San Juanino está acostumbrado, ¿no es cierto? Que los miércoles son los de música de cámara. Hay un público que es así, digo, claro. Bueno, la idea es poder, a través de presupuesto, ¿no es cierto? Que eso, obviamente el dinero es un límite que se nos... Pero bueno, en la medida de lo posible, que vaya creciendo, traer gente de afuera, mostrar acá en San Juan otras alternativas de formaciones que acá no hay, por ejemplo, o propuestas artísticas que sean novedosas, que tengan buen nivel, ¿no es cierto? La idea es que vaya cada vez más gente y reforzar, digamos, darle un poco más de relevancia a la actividad de cámara. Por eso estas notas también les sirven muchísimo a ustedes, para que todos empecemos a ir un poco más, a conocer más, a interiorizarnos, porque son artistas sanjuaninos. Por supuesto, sí, sí. Es una producción sanjuanina y es una sala que no podemos ser sanjuaninos y no conocer, haber disfrutado algún concierto allí en el auditorio. Y mucha gente por ahí no va porque se piensa que es caro o porque es para cierto nivel de no, no. Hay va gente, los espectáculos son de entrada libre y gratuita, inclusive los viernes que actúa la orquesta también. Y la gente se sorprende porque... Exacto. Por ahí hay gente que no tiene preparación o que está acostumbrada a escuchar música clásica. Está ahí en un lugar donde la acústica es tremenda y no puede dejar de disfrutarlo y de emocionarse. Exactamente. Sobre todo eso, emocionarse. Y lo bueno de esto es que podemos ir todos. ¿Y quién te dice de cambiar por allí el estilo, no? Por ahí a uno le gusta tal género de música y no se anima a probar o no probó nunca y escuchar otro estilo está buenísimo. Sí, 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 por supuesto. No es algo que uno vaya a escuchar fácilmente en la radio o en la televisión es música que se difunde. Pero la verdad que viene muy bien. Bien. Abrir la cabeza, digamos, a cosas que por ahí no... Otras propuestas. Sí, 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 sí. Bien, buenísimo. Bueno, Pablo, repitamos la invitación. Así ya todos se quedan pendientes de esta actividad que va a ser este miércoles y sobre todo de esta impronta especial que trae, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces este miércoles a las 21 horas tenemos este espectáculo que se llama Gabriela Es un dúo de soprano y piano Natalia Vilches y Simón Morgado respectivamente van a hacer este espectáculo de canto sobre, con canciones, con textos de poesías de Gabriela Mistral. Bien, entonces a las 21 a la convocatoria entra libre y gratuita y nos vamos preparando para septiembre y octubre con todo ese festival que se viene. Sí, 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 por supuesto, los esperamos. Y la cita todos los miércoles, la cita con los conciertos de cámara llena el auditario. El miércoles a las 21, sí. Por lo general, miércoles. Por ahí algún miércoles puede pasar a jueves. Pero, bueno, se está comunicando, digamos. Exactamente. No estamos enterando. Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el trabajo que estén realizando. Éxitos para esta nueva propuesta del miércoles. Y bueno, seguimos en contacto. Macanudo, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Bueno, gracias, Pablo. José, seguimos con vos. Seguimos con la información. Vanessa, porque hoy se estuvo haciendo...